Y ahora viene un tema que es muy importante, el uso de celulares en las aulas. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Evo Morales, que hizo una advertencia que habló de que no es bueno tener los celulares en las aulas. Vamos a tener dos invitados esta noche. Quiero saludar en este momento al profesor Pablo Carbone, docente en educación secundaria y educación superior. ¿Cómo está? Buenas noches. Estar aquí en tu programa y, bueno, tratando de despejar todas las dudas que salgan. También tenemos a Rodrigo Ayo, que es psicólogo, psicoterapeuta, que nos ayudará a entender qué pasa con la distracción o la concentración por el celular. Rodrigo, buenas noches. Me da un gusto poder estar aquí en el programa y, claro, hablando de un tema bastante, inclusive, controversial. Así es, controversial. Adolfo Vega, pedagogo, director del Colegio Félix Eguino. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Jimena. Y de mucho tiempo volverla a ver es un gusto y un placer. Muy bien. Vamos a ver lo que dijo el presidente Evo Morales a propósito de celulares en las aulas. Quiero también expresar una enorme preocupación. Algunos estudiantes están dando el mal uso de los celulares. Hay programas, por ejemplo, llamados Charlie Charlie. Programas, por ejemplo, Ouija. Con juegos hasta diabólicos. A mí mi informe me denuncia que algunos chicos se han perdido cierta mentalidad. Necesitan psiquiatras en las aulas cero de celulares. En las aulas cero celulares. Comienzo con el psicólogo, por favor, con Rodrigo. Rodrigo, ¿qué le hace a la concentración o a la distracción del estudiante el celular en el aula? Bueno, creo que yo decía ya de entrada que es un tema bastante controversial. Porque inclusive podemos ver las ventajas y las desventajas del uso del celular. Por supuesto que puede ser una herramienta que más bien haga que el alumno se distraiga, se aísle. Y bueno, pierde inclusive el tiempo. Pero creo que también la pregunta aquí que se hace la pedagogía, que se hace la psicología, es ¿podemos usar un celular realmente como un instrumento pedagógico? Y creo que podemos afirmar positivamente. Y creo que ya a nivel mundial se han dado ciertas experiencias que afirman justamente esto. Este pequeño celular que nos guste o no, es parte de la vida de nuestros niños y jóvenes. Puede jugar a favor de su propia educación en el aula. Lo llama usted el ministro de Educación y le dice, a ver, Rodrigo, tu criterio. ¿Permitimos los celulares en el aula o no? ¿Usted qué le dice? Sí, pero... Sí, pero... Sí, pero... Porque de todas maneras, si bien podemos hablar de muchas aplicaciones, este aparatito prácticamente es una pequeña computadora. Y creo que tenemos varios recursos interesantes, desde una cámara fotográfica, desde una cámara de video, desde una grabadora, que pueden perfectamente aplicarse en la educación, pero si esto además comprende todo un programa que respalde el uso de estas nuevas tecnologías. Simplemente el uso del celular en el aula, ya sabemos que el joven se va a entretener con lo que vive, inclusive entretenido mañana, tarde y noche, y más que todo noche, que en la mañana y en la tarde. Y es con su WhatsApp, es con su Facebook, son con todas estas redes en las que está comunicado, con sus amigos, pero creo que más bien tenemos otras aplicaciones, otro lado, que podemos tomar muy en cuenta a la hora de su formación en el colegio. Pablo Carbone, ¿permitir el celular o no? Y después nos da las razones, pero si lo llama el ministro y le dice tu criterio, Pablo. Coincido plenamente con el colega de la Ciudad de La Paz. Además, el celular puede llegar a ser un arma poderosísima, un instrumento pedagógico valioso, y que debe ser consensuado y fiscalizado por el docente, y no solamente por el docente, sino también por los padres de familia, ¿no? Los padres de familia, generalmente nosotros acusamos al estudiante, al adolescente del mal uso del celular, pero también los adultos hacen un mal uso del celular. Y demuestra un botón. En todo este tiempo de movilizaciones políticas, plataformas ciudadanas, marchas y demás, hemos presenciado una viralización constante de información errónea. Y eso lo hacen los adultos, lo han hecho los docentes, lo han hecho los profesionales, los políticos, y luego estamos acusando al estudiante o queremos que el estudiante deje el celular de lado cuando ni siquiera los adultos, ni siquiera los docentes hacemos un buen uso de este instrumento. Entonces creo que la cuestión pasa por cómo aprovechar esta herramienta, cómo enseñarla al estudiante, primero a leer. El estudiante tiene que aprender a leer, tiene que aprender a ser crítico, y te apuesto, Jimena, que si ese estudiante es crítico, si ese estudiante sabe a leer a profundidad, le va a dar un mejor uso al celular que aquel que no lo hace de esa manera. Pablo, entonces, sí celular en las aulas. Sí. Sí. Pero consensuado, ¿no? O sea... Ya. Ahora pregunto, le vuelvo a preguntar al psicólogo. ¿Tiene alguna culpa el celular? ¿En que hoy los jóvenes lean menos o no es cierto que hoy los jóvenes leen menos? ¿Leen menos qué? Porque de todas maneras estamos hablando de una comunicación que supone escribir y leer, pero escribir y leer menos libros probablemente sí, ¿no es cierto? Porque los jóvenes, inclusive, no solamente por su WhatsApp, hay nuevos recursos, también nuevas aplicaciones que están distrayendo a los jóvenes. Personalmente veo muchas veces jóvenes muy perdidos en lo que es ver películas, Netflix, etc. y sí, creo que el libro ha quedado a un lado... Permítame algo, por favor, Rodrigo, permítame. ¿Tiene algún dato de si hoy se lee más, se leen menos libros? Estoy hablando de libros, por favor, no estoy hablando del celular. ¿Más libros o menos libros hoy? No, no tengo ningún dato. Pablo, ¿usted tiene algún dato? Datos precisos no. Solemos decir que los estudiantes leen menos, pero existen aplicaciones en los celulares que yo... Estoy hablando de libros, Pablo. Después vamos a ver si leen otras cosas. Libros, por favor. ¿Se leen menos hoy? Probablemente, probablemente porque el estudiante está más concentrado en el celular y no aprovecha esta herramienta como debería ser, ¿no? Muy bien. Ahora vamos, por favor, con Adolfo Vega. Adolfo, ¿usted permitiría el celular en las aulas? ¿Cree que es bueno o no? Sí, realmente yo coincido con los dos colegas y evidentemente como experiencia de vida en el centro donde yo dirijo, los profesores hacen uso de este instrumento porque es más, no han llegado en el centro donde yo trabajo las laptops que han recibido otros establecimientos. Además, dentro de la reforma educativa se recomienda el uso de estos instrumentos ya que estamos yendo al paso de la ciencia y de la tecnología. Ahora, lo que sí es necesario es recomendar que desde la casa, porque la educación comienza en la casa, en el colegio damos los complementos de las demás materias de la ciencia y de la tecnología, pero la educación comienza en la casa y es allí donde debemos ir normando. Particularmente, no veo, por ejemplo, que en muchas casas a niños de parvulario ya les dan sus celulares. Yo pienso de que se debe dar un celular ya con un sentido bien cabal donde, lo decía el colega de Santa Cruz, haya un consenso, un buen uso de este instrumento para que así podamos nosotros también seguir con el proceso de la misma de forma educativa. Pero prohibir así drásticamente no voy de acuerdo y es más, en el centro donde yo dirijo está permitido el uso de que los estudiantes traigan y que ya que no tenemos computadoras, hagan uso de este instrumento. Ya escuchamos la palabra de nuestros tres invitados, veamos lo que está diciendo el soberano en este momento. Desde Cochabamba, hola, buenas noches. Mi opinión es una pregunta sin respuesta, ya que no es un ambiente para el uso del celular, dice. Respecto a los celulares, la pregunta sería, ¿para qué necesita un niño o adolescente el celular en el colegio? La madre sabe dónde está su hijo y cualquier consulta podría llamar a la profesora o a la dirección. No debe permitir, es una distracción, se dice aquí. Disminuye el rendimiento mental, nos dicen desde La Paz. Yo creo que los celulares no son buenos en el aula, para eso está el recreo y la salida. De que ayuda a investigar, información ayuda, pero esas investigaciones serían buenas que se hagan como tarea en casa. En tiempos de antes no había celular y la educación era más estricta. Desde La Paz, el celular es dañino, especialmente en menores de 3 a 14 años. Es difícil fiscalizar a los hijos, el celular es adictivo. Sobre el uso del celular en el aula, escriben de Tarija. Lastimosamente, una gran mayoría de educandos en Bolivia no hacen un buen uso del celular. Principal, responsable, padres de familia. Lamentablemente, los progenitores dedican casi nada de tiempo que requieren los hijos. El sistema capitalista nos tiene acomplejados por el dinero. Les quiero contar que fuimos también a las calles y le preguntamos nosotros eso mismo al soberano. Esto respondió. ¿Usted cree que los estudiantes deben tener celulares dentro del aula? ¿Por qué? No, yo creo que no, pues no. Es una distracción. Yo creo que no, porque no dejan de ser una distracción, ¿no? Y me imagino que uno va a la universidad a estudiar y tiene que estar con la mente enfocada en la cátedra. No, porque ellos están de ir a estudiar, no están de ir a estar guasapeando dentro del aula. No. ¿Por qué? Porque no pueden estudiar tranquilos, ¿no? No, no, es una distracción para ellos. Bueno, para buscar alguna tarea puede ser, pero así por así no creo que sea bueno. Yo creo que no, porque es algo perjudicial, ¿no? Especialmente si son jóvenes, que eso es una distracción y no toman mucha atención. Yo creo que no, porque no es perjudicial, ¿no? Por estar con el teléfono, no estudian. Pues puede ser también bien para ellos, ¿no? Porque ahí tienen todo lo que quieren aprender. Yo creo que no, ¿no? Porque tienen que estar estudiando, tienen que tomar atención en las clases, yo creo, para aprender, ¿no? Pienso que dentro de las aulas escolares no, por el tema de que se pueden distraer en su proceso de enseñanza, aprendizaje que estén llevando dentro del aula, ¿no? Pienso que podría ser permitido afuera, en el horario de recreo, en el horario donde ellos tengan un receso, ¿no? Muy bien. En instante les muestro lo que dice la gente en las calles de La Paz, pero antes quiero mostrarles, hay una premiación carnavalera y ahí está Yesenia. Así es, Yesenia nos acompaña esta noche, querida Jimena, con su premio El Mojón, gracias al evento que realizaron de comida, actividades típicas. Yesenia. Bueno, muy buenas noches, amigos de No Mentirás. Nosotros tenemos el honor de poder recibir este mojón, este premio que da la comparsa Chabacos al mejor evento gastronómico que fue el Festival del Mazadín. Así es, también Jimena, en escenario tenemos ahorita a la reina del carnaval, que está a punto de coronar a la reina de los Chabacos, Jocelyn. Excelente, gracias. Queremos mostrarles esto. Bueno, ahora veamos por favor con lo que dijo el soberano en las calles de La Paz. ¿Celulares en el aula, sí o no? ¿Se debe permitir o no que los estudiantes escolares tengan sus celulares dentro de las aulas? No, no, no estoy de acuerdo. ¿Por qué no? Uno, ¿por qué? Porque es perjudicial. Dos, no van a prestar atención al profesor. Ese sería mi punto de vista, ¿no? Y después, no es conveniente para mí, personalmente hablando. Yo supongo que no es importante. ¿Por qué no? Ah, porque están, si están estudiando, están trabajando en los estudios, pienso que este tipo de actividades es un poco nocivo, es malo. Bueno, en los aulas no creo. ¿Por qué no? Porque es perjudicial, pues los niños en vez de atender las clases están más mirando los juegos, chateando, más distraídos en eso que poner atención en clases. Mucha distracción con internet y todas estas cosas. Cosas que no deberían ver en el colegio, que están enseñando otras cosas, ¿no? Me parece que siempre es importante considerar la libertad de expresión, pero sí es muy importante también el respeto que se tenga al profesor en ese caso. Por lo tanto, durante horas de clase me parece que no debería permitirse, durante las horas de clase. No, yo creo que no se debe permitir que tengan celulares en las aulas, porque es malo, ¿no? Es perjudicial para los pequeños, más que todo, ¿no? ¿Por qué? Porque se distraen y están pensando otras cosas, ya no están pensando en pasar clases, creo que están jugando más. En las aulas no, pero deberían permitirles porque sus papás, o sea, que lleven para mayor control de sus papás. En las aulas no, porque se van a distraer. Uno se distrae con el WhatsApp, digamos, con el Facebook. Entonces, en vez de atender, se va a dedicar a verse el celular. No, porque se supone que están yendo a estudiar, no a distraerse con un celular. Y al tener el celular se distraen mucho, pues no prestan atención a lo que es el aprendizaje. Bueno, ustedes en sus casas han visto, nuestros tres invitados y el soberano están en contraruta. Nuestros tres invitados creen que sí, que hay que tener celular en el aula. Y la gente, casi unánimemente, dice no. ¿Por qué, Pablo? Porque los docentes tienen miedo, tienen temor a permitir que sus estudiantes puedan implementar nuevas actividades o propongan nuevas actividades a partir del uso del celular que ellos manejan mejor. Y los padres no enseñan con el ejemplo, por eso es contradictorio. O sea, no enseñan con el ejemplo los padres que hacen un mal uso del celular y quieren que sus hijos hagan un uso correcto o se les quiere prohibir el celular en las aulas. Yo les doy un consejo a los colegas docentes, si quieren que la mayoría de sus estudiantes no se distraigan usando el celular en WhatsApp, Instagram, Facebook, hagan sus clases mucho más atractivas y estimulantes. De esa manera el alumno se va a concentrar. ¿Hacerlo protagónico el celular y que el celular no esté como de contrabando? Exacto. ¿Qué dice en La Paz, por favor, nuestro invitado, Rodrigo Ayo, que es psicólogo? Me llama mucho la atención escuchar a la gente y parecería que está bien satanizada esta herramienta, ¿no? Y donde da la idea de que solamente sirve para distraernos. Pero, señores míos, el celular es mucho más que Facebook y que WhatsApp. De todas maneras, en los procesos educativos no es extraño que haya cierta resistencia al cambio, a la novedad. Estaba revisando al respecto y, por ejemplo, Sócrates se oponía a la escritura manual como dentro de los procesos educativos. Los sacerdotes benedictinos, acostumbrados a transcribir manualmente, más bien se opusieron a la aplicación del gran invento de Gutenberg, la imprenta, para que más bien imprimir libros. Entonces, no es extraño, pero creo que debemos ampliar la pregunta. ¿Esta puede ser una herramienta pedagógica? Sí, pero queda ahí la pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo la incluimos? ¿Cómo hacemos más bien de que este sea un personaje, además, principal, también en la educación de nuestros hijos? No solamente como herramienta distractora, no solamente para su momento de ocio, sino también como una herramienta que ya hemos dicho de que pueda servir el proceso de enseñanza y aprendizaje. Le pregunto a don Adolfo Vega, ¿por qué están ustedes en contrarruta con lo que dice la gente en las calles? Bueno, porque, como decía anteriormente, es parte de la reforma educativa, donde no tenemos que descuidar la ciencia y la tecnología. Por eso que el uso de este instrumento es dirigido con los docentes, pero en una forma adecuada. Lo que sucede en nuestra sociedad es que le estamos dando mal uso y muchos nos estamos embruteciendo con el celular al extremo que podemos entrarnos a una zanja por distraernos con el celular. Pero si le damos un correcto uso, vamos a sacar muy buenas ventajas. Vamos a ver lo que dice el soberano. Con los celulares, los jóvenes y niños ya no saben ni leer ni escribir. Los libros pasaron a mejor vida. Sería bueno poner en cada colegio su biblioteca, ya que las informaciones más aciertas se las pillaba en los libros. Desde Sucre, excelente programa, gran carácter de la conductora. No debe permitir que seamos sinceros a esa edad. Dice 10% de investigación, 90% Facebook, WhatsApp y otras. Las apps de la ley Pareto. Saludos, saludos a nuestros amigos de Sucre. Desde Santa Cruz, casi todos los jóvenes entre los 11 a los 18 andan con celular y por eso los asaltan y después no hacen la tarea y se vuelven rebeldes. Soy Sebastián Bendeck. Dice, es una pena la opinión de los profesionales que están, que están, que están ahí debe ser. Deben orientar adecuadamente. Los celulares es un perjuicio en las clases. Ellos deben atender a los profesores. Para ellos, se va a la escuela a estudiar y a aprender valores. No es bueno en las aulas, porque un 95% de los niños y adolescentes no dan buen uso a estos aparatitos. Desde River Alta, que nos dicen, sus panelistas están muy equivocados. No todos tienen acceso económico para celulares para sus hijos. Hay personas que tienen más de dos hijos en el colegio. Desde Sucre, no es bueno que un estudiante pasando clases con celular, ¿a quién va a tener? ¿A la profesor o a su celular? Fernando Rosales, desde La Paz. Ahora, a nuestra generación, nos obligan a usar la tecnología. Por lo tanto, yo no le veo nada de mal usar los celulares. Desde Cochabamba, dicen, no estoy de acuerdo. El uso del celular en los colegios. Queremos ver estudiantes que llenen las bibliotecas como era antes. Desde Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos no se permite el celular en las aulas. Están muy equivocados sus panelistas. Es arma de doble filo. No le damos buen uso, teniendo muchas cosas importantes que investigar. Desde La Paz, el celular es el que quita más tiempo y mucha distracción, nos dice. Le preocupa, le pregunto por favor a Pablo, que la gente diga, no, están equivocados los panelistas, están mal. No me preocupa, Jimena, porque desde mi experiencia como docente, te puedo nombrar dos actividades que han dado muchos resultados con el uso del celular. Mis estudiantes me han hecho pequeños cortometrajes, por ejemplo, con el celular. Pequeños videos documentales con el celular. ¿Todos sus estudiantes tienen celulares de alta gama? La mayoría sí. Yo doy clases en una institución privada, ¿no? Entonces la mayoría sí lo tiene, ¿no? La mayoría lo tiene. Lo que pasa es que en muchos de los comentarios de los panelistas se están desviando. Nosotros no estamos diciendo de que el celular debe reemplazar a las bibliotecas. Yo soy escritor y soy una persona que ama los libros y que me cuesta leer en celulares y que sigo leyendo en el papel. Pero no puedo dejar de lado una herramienta que es súper necesaria y que es parte del siglo XXI y es parte de estas nuevas generaciones y que la podemos aprovechar de manera valiosa. Es aprovechar, apropiarnos de esta herramienta en vez de satanizarla. No estamos diciendo tampoco que vamos a permitir el uso del WhatsApp, del Facebook y que nuestros estudiantes se distraigan. Por supuesto que eso no es correcto. Yo he decomisado en varias oportunidades celulares por el mal uso, por el uso incorrecto. Pero ellos van a seguir llevándolo, los celulares. Entonces nosotros tenemos que tratar de encontrar las estrategias adecuadas para potenciar esa herramienta y que hagamos un buen uso de ella. Y cuando no se haga ese buen uso, pues aplicar las normas reglamentarias y disciplinarias que cada colegio tiene. Permítame. Adolfo, ¿reemplazan los libros o las bibliotecas los celulares? Yo parto que evidentemente en la pregunta anterior que hiciste, que estamos dejando los libros. Y eso no es bueno que olvidemos la lectura. Pero tampoco quiero decir de que satanicemos a este instrumento de los celulares. Haciendo uso tanto de los libros como de los celulares, yo creo que podemos avanzar mucho más. Ahora lo que tenemos que reeducarnos somos desde los padres de familia para comprender mejor el uso de este instrumento. Muy bien. Cierro con la pregunta para Rodrigo. Rodrigo, mientras hicimos la entrevista, en los momentos en que yo no le decía preguntas a usted, ¿vio el celular? No, ahorita no. Ahorita no. Pero, ¿sabes? Yo quiero confesarte algo. Yo amo los libros, pero tengo un problema visual. Entonces, he vuelto, he podido volver a reencontrarme con libros extraordinarios justamente en mi celular. Porque me permite ampliar la letra de acuerdo a mi propia necesidad. Entonces, ahí están en mi consultorio de repente libros que no puedo verlos, pero los puedo leer aquí. Y ahora digamos que ya no tengo la excusa de, no, ya no puedo leer. No, ahora sí puedo leer y puedo poner a mi gusto y comprarme libros que son muy nuevos y que se ajustan justamente a mis intereses y necesidades. Por eso creo que, así como con un cuchillo podemos cortar el pancito o ponerle mantequilla, también con el mismo cuchillo podemos sacar los ojos de nuestros vecinos, ¿no es cierto? Entonces, creo que igual el celular. Creo que la tarea aquí es descubrir los beneficios de esta herramienta. Excelente, muchas gracias a nuestros tres invitados por haber estado esta noche aquí. Quiero cerrar con algunas participaciones más del Soberano. No estoy de acuerdo con los panelistas. En clase se debe atender y por más que sea protagónico el maestro, siempre está la tentación de distraerse. Que se invite a otros profesionales, por favor, que tengan la otra visión. Por eso, eso por equilibrio informativo. Atentamente, JC Medina de La Paz. Desde La Paz estamos en plena era digital. Es una pena que los padres no sepan para qué sirve esta gran herramienta y solo lo asocien con Facebook y WhatsApp. Lo que debemos es aprender a usar esta herramienta para mejorar conocimientos. Muy bien, muchas gracias.